¡Suscríbete al canal! Es conocida sin igual en todo el universo. Es potente. Inteligente. Y ha descubierto el planeta perfecto en el que habitar. Estancia Mir. Que ahora iniciará Platystal Go. Brilló. De orej, vas matrimonio. Estancia Mir. Estancia Mir. ¡Vamos! Estoy captando una señal. A 12 millas de aquí. Velocidad, cero nudos. Está inerte en el agua, pero es muy grande. ¡Los del barco! ¡Hay alguien a bordo! No lo entiendo. Un barco ruso en mitad de la nada inerte en el agua y la tripulación desaparecida. ¿Por qué diablos abandonarían el barco? ¿Has oído eso? Aquí no hay ningún cadáver. Hay alguien a bordo, repito, hay alguien más a bordo. Es el que ha hundido el remolcador. ¡Suelta eso! Hace ocho días, durante una transmisión desde la estación espacial Mir, algo subió al barco. Se hizo con el control de los ordenadores. Y está aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A matarnos. Ha bloqueado la puerta, soldándola. ¡Estoy! ¿Qué es eso? Alta tecnología. ¡Aparteos! Y ahora, para sobrevivir... Está creando una nueva forma de vida. ¿Qué? Nos quiere como piezas de repuesto. Debe destruir la única amenaza... ¡Dios mío! ...para su existencia. ¡Voy a morir! El virus llamado hombre. ¿Qué te pasa? Ahora llenará. ¡No! 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 ¡No!